¿Os imagináis a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal, que son dos políticos españoles que no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a ideas, que un buen día deciden pasar la mañana del sábado juntos con sus respectivas familias y irse de picnic, lo que sea? O sea, una situación un poquito curiosa, la verdad. O un matrimonio que después de muchísimos años de haberse divorciado, después de pleitos, discusiones, deciden de la noche a la mañana reconciliarse. Y empezar de nuevo. Esto ha pasado, por cierto, esto es posible. Bueno, pues de eso va la primera lectura del día de hoy del profeta Isaías, que por cierto es el profeta que más le gusta hablar de un futuro rey libertador, un futuro mesías, que liberará al pueblo de la esclavitud. Y a diferencia de los monarcas actuales que él tenía, bueno, por ahí, ¿no? Pues que lo hacían un poquito mal, la verdad. Bueno, pues el reinado de ese mesías, dice Isaías, será un reinado de justicia y un reinado de paz. Y concretamente vamos a describir cómo va a ser este reinado de paz. En el capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Normalmente un lobo cuando vea un cordero, o sea, se lo come aunque no tenga hambre, vamos. Después dice, el leopardo se tumbará con el cabrito, ternero y león joven engordarán juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca pacará con la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Qué tierno, ¿verdad? Qué orden, qué happy. Bueno, pues ese orden que describe Isaías en la naturaleza, con la llegada del Mesías, es el orden y la armonía que ha de llegar en nuestro corazón cuando recibimos a Jesucristo, por ejemplo, en la Eucaristía. Cuando lo cogemos en nuestra casa cada vez que vamos a misa. Dios es un Dios de paz. Ha venido a traer la verdadera paz, no una paz falsa, como nos propone el mundo, que es, tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, oye, déjame en paz, no llegamos a ninguna verdad, porque cada uno que piensa lo que quiera, no. No es esa paz. Es la paz de quien cumple la voluntad de Dios, de quien cumple los mandamientos. Es decir, quien perdona siempre, quien pone a Dios en primer lugar en su vida, le ofrece el día, le da las buenas noches, es quien, una persona que nunca ha robado, dormirá bien, tendrá paz. Es decir, quien realmente se toma en serio los caminos del Señor, que es un Dios de paz, entonces el resultado es que tú tendrás paz en tu corazón y radiarás paz en tu prójimo. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor en este tiempo de adviento que ese corazón que tiene tanta guerra, porque tenemos guerra a nuestro alrededor, es verdad, pues que se radie de la verdadera paz, la única que puede sanar ese corazón herido. Que Dios os bendiga.